Con una asistencia récord, Citeasa y Ríbulis celebraron junto a más de mil agricultores su decimoséptima reunión anual, Amigos Productores, evento en el que se celebra y reconoce el trabajo y lealtad de agricultores del sur de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. La ingeniera Guadalupe Durán Cañedo, directora general de Citeasa, dio la bienvenida a esta decimoséptima edición en la que agradeció el estar al lado de la empresa por más de 25 años mencionándoles. Estoy tan contenta de estar aquí de nuevo y lo único que pienso y estoy seguro que pensamos todo el equipo de Citeasa y de Ríbulis es gracias. ¿Qué significa que cada uno venga desde su casa a este encuentro de armonía? Significa que nos acompañaron durante todo el año, fueron nuestros clientes, vivimos juntos muchísimas cosas. Por su parte, Fabián Kelber, presidente Ríbulis para Norteamérica, dio una gran noticia para los agricultores de México. Este año es un año muy especial para nosotros, para vosotros. Es la primera vez en la historia del río de Ríbulis de John Deans que habíamos producción de cinta y de manguera en León, en México. Esta fábrica en León será la fábrica más importante de nuestra empresa en el mundo. En este mismo evento, Nichin Gastelum, director para México de Ríbulis, agradeció a los asistentes la lealtad y la confianza hacia la marca en todos estos años. Agradecerle a nuestros socios comerciales como Citeasa, a nuestros clientes como lo son de aquí de Sinaloa, del sur de Sinaloa, del norte de Nayarit, por la confianza que han puesto en nuestra compañía. Y nos toca retribuirles, darles mejor servicio, darles más inversión para que los beneficios de tener un producto más accesible lo tengan en el corto plazo. Así fue como Citeasa y Ríbulis festejaron a los agricultores en un evento único en México.